Estoy enamorada de tu amor, de tu calor, mi corazón Y busco refugiarme en tu amor, y te amo a ti, yo te amo a ti Quisiera verte hoy, para decirte lo que siento Que si tu amor me estoy muriendo, y en tu recuerdo me sosteniendo Quisiera verte hoy, para decirte lo que siento Ser feliz a mi manera, tener todo lo que quiera, suena fácil para mi Y tu estas, en mi mente, en mi camino, en mi vida, en mi destino Solo sueño para mi, porque duermo y despierto Quisiera verte hoy, para decirte lo que quiera, suena fácil para mi Quisiera verte hoy, para decirte lo que quiera, suena fácil para mi Quisiera verte hoy, para decirte lo que quiera, suena fácil para mi